¿Qué es lo que se quiere hacer? Es una preocupación para todo mundo cuando deberíamos dar el mejor servicio y buscar cuál es el método para dar un mejor servicio a la ciudad. Nosotros no estamos exigiendo absolutamente que no se ingresen nuevas operadoras. Lo que se está diciendo es que se cumplan con los parámetros que dice la ley. Es todo, porque cuando se cumpla eso, definitivamente no va a ser beneficiado sino solamente el pueblo y los usuarios. En cambio este rato vamos a ser perjudicados todo mundo porque no vamos a poder pagar las deudas que tenemos de las que estamos ni de la que viene. Entonces ahí a lo mejor el señor alcalde y las autoridades de la mancomunidad serían los responsables a otras tarifas para poder pagar los financiamientos que hemos hecho en las unidades. Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, a lo mejor estaba mal planteado, desconozco esto, supuestamente estaba mal y por eso lo rechazaron. La justicia hay que seguir confiando en la justicia y la justicia es justicia. Y lo que nosotros también queremos es justicia legalmente para los que ya estamos trabajando y también justicia para las operadoras que vengan, que también vengan, digamos, con conocimiento, con base y no a pérdida, a trabajar, a pérdida ni tampoco estar entre nosotros mismos discutiendo ni peleando por el trabajo. ¿Don Mario, no descarten ustedes una paralización de los taxistas? No podemos decir absolutamente nada porque según como se vaya presentando en el camino a los problemas, habrán muchos caminos. Como por decir, si ya no podemos seguir manteniendo el transporte, tenemos que dedicarnos a otro negocio, un ejemplo. Igual tendremos que seguir luchando hasta las últimas consecuencias y como se lo venga, como se presente la situación, tendremos que seguir en pie de lucha porque así lo prometimos y así lo vamos a hacer. Lo que nosotros no estamos pidiendo, lo que observó la Agencia Nacional, es que es correcto que se haga público, que haya una rectificación, que se cumpla con los parámetros que dice la ley. No con lo que digo yo, con lo que dice el transportista, ni lo que dicen los usuarios, sino lo que dice la ley. No estamos pidiendo más de otra cosa, sino que se cumpla con lo que dice la ley. Bueno, yo no podría adelantarme absolutamente nada. ¿La lectura que usted destina? La lectura es de que es un capricho que lo están haciendo a base de pedidos de la gente, a pedidos de los barrios. Y cuando la verdad de la verdad, desde hace mucho tiempo hemos estado nosotros también pidiendo que se nos den alargues y que se nos den otros recorridos y no nos han dado. Ya de ahí no le puedo decir absolutamente más nada porque pueden haber muchos intereses supuestamente, que eso a mí no me interesa. Lo que me interesa como un hombre de bien y para todos, que sea un ejemplo, es que se haga con los parámetros de la ley, respetando a la ley porque así debemos de hacer. Y eso es todo. Y que vengan las compañías que sea y quien quiera que lo sea porque el trabajo es libre y organizado y respetando todos los parámetros de la ley. Que se haga eso no tenemos ningún inconveniente y que todos los operadores y las operadoras existentes y las que vengan, no vengan por beneficios políticos ni personales, sino por el beneficio del pueblo. Porque se vive del pueblo por el pasaje que paga el pueblo y hay que trabajar por el pueblo y no enfrentarnos del pueblo contra transportistas, peor contra autoridades. Si no, que se haga las cosas correctamente y está bienvenida a las operadoras que sea, pero que se haga correctamente las cosas. Sí, muy buenos días, yo quiero reiterar el saludo muy cordial a todos los que estamos acá, a la culta ciudadana de Pastaza. A nombre de la Unión de Cooperativas nosotros somos prácticamente veedores y practicamos lo que nuestros mandantes nos dicen. Es así que en la sesión del día jueves que tuvimos la Unión de Cooperativas, nosotros hemos receptado el planteamiento de los compañeros de que sigamos en esta lucha clasista hasta que prácticamente se vengan arreglándose los temas que la Agencia Nacional de Tránsito ya lo habían enfocado en su momento, ese exhorto, que prácticamente no se ha cumplido. Y el único afán nosotros que tenemos es jamás oponernos a la creación de nuevas operadoras, pero sí en base a unos estudios prácticamente legales, verídicos, sujetos a la realidad. Y muy a mi pesar yo debo manifestar de que a mi operadora, a mí representada en la cooperativa de Taxis 12 de Mayo, que somos 84 socios, ni siquiera nos han tomado en cuenta en ese estudio. Simplemente para iniciar ahí prácticamente, esos estudios no llenan la confiabilidad que deberían tener. ¿Esa omisión demuestra entonces que esos estudios, esa consultoría, estaban muy lejos, verdad? En la práctica, o sea, nosotros como manifestantes, somos 84 socios y mi operadora nunca lo tomaron en cuenta. Entonces sí, prácticamente, no sé, rayan la imagen de la credibilidad en ese informe que habían hecho. ¿La alcaldía? Ellos prácticamente estaban ceñidos en la legislación de Dime, pues Dime de esa manera. Pero lamentablemente nosotros que como clase debemos continuar en esta, por eso es que nosotros hoy hemos presentado una acción de protección para precautelar. Y que cumpla simplemente lo que está manifestando la Agencia Nacional de Tránsito, que eso es ley. Eso prácticamente dice que tienen que cumplirse eso, cuando menos de esos parámetros básicos. Y es literalmente, en la práctica no lo hacen. A ver, yo incluso fui quien recibí el documento ese que se nos posterga cinco años, la no creación de nuevas operadoras en taxis. Pero no así la duplicidad que trabajo que lo vienen haciendo las camionetas de carga liviana. Nosotros en su momento habíamos planteado en una reunión con Richard Méndez, la posibilidad de que se haya este tipo de transporte de carga liviana en camionetas tipo camioncito con cajón alto, para evitar esto, la duplicidad del trabajo. Es una petición igual que nosotros lo estamos pidiendo como unión. Y debo manifestar así como unión, ya que soy gerente de la unión de cooperativas y mi representado, soy el presidente, por unos temas de transporte mismo se encuentran para de la ciudad. Y es muy posible que esté llegando el día de mañana. Buenos días a todos. Mire, justamente lo que acaban de hablar los compañeros dirigentes, es por violentar la seguridad jurídica. El artículo 82 de la Constitución garantiza el respeto a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos. Si hablamos nosotros de unas recomendaciones que lo realizó la Agencia Nacional de Tránsito, su debido tiempo a la mancomunidad, pues el artículo 20, numeral 20 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte de Seguridad Vial, es muy claro. Dicen que tienen que, para conformar unas futuras operadoras o algo, pues tienen que acogerse a las recomendaciones o a las sugerencias que haga la Agencia Nacional de Tránsito. Por más autonomía que tenga la municipalidad, pues el artículo 226 de la Constitución señala claramente que todas las instituciones deben estar acorde para que sea en beneficio de los ciudadanos. Esto es lo que no le han hecho, eso vulnera, digamos, a la seguridad jurídica y al debido proceso. En este caso, están consagrados en la Constitución, que son derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Y por eso es que nosotros hoy estamos presentando esta acción de protección. Ya no solo para que deje como medida o para ver, sino para que deje como efecto esa resolución que la mancomunidad, en este caso firmado por el señor director o alcalde, el señor Roberto de la Torre y el señor Richard Méndez como gerente de la cooperativa, son los dos que firman eso, pues, para que transcomunidad, para que deje sin efecto justamente esa resolución que da paso a la creación de nuevas operativas o que da paso a la, digamos, a la reactivación administrativa o trámites a la creación de una nueva compañía. Todo, justamente todo debe ser motivado. Cualquier demanda que se presenta, incluso la sentencia o la calificación de la señora jueza, en este caso ha recaído ante la jueza de la unidad judicial de la familia, debe estar debidamente fundamentada y motivada para presentar cualquier acción. En este caso, pues, nosotros tenemos suficiente documentación, son más de 605 fojas que se acaba de ingresar, pues, esto a la unidad judicial, para que la señora jueza, pues, lo resuelva de acuerdo a una audiencia también pública, constitucional y pueda tramitarlo y aceptar, pues, la petición sobre todo de los transportistas en beneficio de los usuarios. ¿Por este cambio, las observaciones? No, son con las mismas observaciones, prácticamente, porque eso es lo que tiene que cumplirse. O sea, a un inicio, obviamente, claro, una medida cautelar, eso es para que deje sin efecto un daño que puede causar. En este caso no está ocurriendo ningún daño, digamos, con esta medida. Pero, en cambio, está latente todavía la violación al aprobar esta resolución, pues, existe una violación a la seguridad jurídica. Y a eso es lo que nosotros hemos procedido a presentar la acción de protección. ¿En qué tiempo se comenzará la policía? En 24 horas conoce y califica, y de ahí han de mandar a notificar a los señores, en este caso, pues, representantes, doctor Roberto de la Torre, el señor Richard Méndez, está también tomado en cuenta aquí, para que sustente el informe, el señor de la Agencia Nacional de Tránsito, el procurador general del Estado o su delegado, por cuanto se habla de instituciones públicas, y también, pues, todos los que estén interesados. En este caso está firmando también un ciudadano de aquí, en esta acción de protección, conocedor del transporte. ¿Qué otros caminos legales tienen ustedes, si es que no se da paso a lo que ustedes están planteando? Los señores dirigentes de los transportistas dijeron, la lucha continúa. Mira, acabamos nosotros de escuchar en los medios de comunicación que la Corte Constitucional, pues, declara inconstitucional las enmiendas constitucionales. Eso quiere decir que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, pues, pueden impulsar consultas. Entonces, nosotros como estrategia, pues, también, si es que nos pasa algo aquí, tendríamos que seguir luchando y presentar una consulta popular internamente aquí a la ciudad de Puyo, que hoy sí, legalmente y constitucionalmente le faculta. Es decir, seguiremos a través de los dirigentes agotando todas las vías necesarias a fin de que, como dijo, sea transparente, legal y no sea una imposición. Y no sea esto se hace porque se hace, sino también apegado a la ley y al derecho.